Las denuncias de fraude provenientes de la alianza Creo Suma fueron calificadas de absurdas por exautoridades del Tribunal Supremo Electoral. Al respecto, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebotsadi, llamó a Guillermo Lazo a que demuestre sus acusaciones. Jorge Acosta, con alta experiencia en procesos electorales, debido al cargo desempeñado como expresidente del Tribunal Supremo Electoral, sostiene que los partidos y movimientos políticos que treciaron en las elecciones tienen derecho a presentar reclamaciones mediante cinco recursos, pero de manera documentada. Es decir, si hay un acta con inconsistencia numérica y falta de firma del presidente de la Junta, deberá ser presentada con la copia de la misma, relatando la inconsistencia. Si usted no tiene esa demostración, es imposible abrir una urna. Y peor aún, pretender que se haga un conteo voto a voto, abriendo las 42.042 urnas. Opina sobre los anuncios de fraude de ciertos candidatos. Los anuncios de fraude son el deporte nacional de nuestros políticos, ¿no es cierto? Todos los que se sienten debilitados. La alianza Suma Creo puso en marcha el día de las elecciones un centro privado de procesamiento de datos y el 97% de las mesas estuvieron vigiladas. Duda que con todo este filtro exista un supuesto fraude. Elecciones más observadas que estas, creo que no han habido. Por su parte, la alcalde Jaime Nebot hizo recomendaciones a Guillermo Lazo y Andrés Paez, vicepresidenciales de Creo, que en las últimas horas está convocando a movilizaciones y hasta llamados a cerrar vías. El movimiento Creo, que ha denunciado el fraude, debe fundamentarlo y probarlo. La ciudadanía, por su parte, rechaza la violencia. A ver si es que hay pruebas, porque nos dicen que hay pruebas, circulan en las redes, que existen anomalías. La OEA dijo que no hay ninguna irregularidad en el proceso electoral. Así vía de su ofreces de televisión.